buenos días como amanecieron aquí estoy una vez más miren ahora vamos allá está la mochila de yajari vamos yajari tiene que ir a hacking como se dice en español como caminar por la montaña algo así para hacer ejercicios o vamos a ir con ella y está ernesto y yo y el sol lo vamos a acompañarla en esta mañana pero antes nos vamos a comer a tomar un café que ya me compré mi cafecito miren ya lo llevamos aquí para ir aquí y vamos a caminar yajari dice que va a caminar 5 millas y pues nosotros vamos a acompañarla mientras y también nos agarramos un drink de mecha este no está tan bonito como estaba en la foto pero si sabe rico está rico miren aquí venimos se ve bien bonito para caminar donde vamos a ir a caminar aquí hay mucha gente ya caminando aunque bonito y ahí está el río miren ahí se ve el río miren nomás qué bonito se ve bien verdecito verdecito miren ahí viene alguien en bicicleta y así hay gente caminando también ya llegamos a donde vamos a empezar la caminata miren voy a subir para arriba a ver si vemos venaditos miren cómo está aquí bien lleno de la naturaleza aquí andamos ya déjenme le doy poquito más al este para que puedan ver más ahí trajimos al solo también pero miren cómo hay árboles se ve bien bonito mucha sombra miren nos vamos a ir a hiking y a harí tiene que caminar mínimo cinco millas y ahí tiene ya su mochila con 30 libras de peso para poderla irla cargando en la caminata eso es lo que vamos a empezar ella tiene que cargar a veces eso de 30 libras o 50 libras caminando por ocho millas eso es lo que vamos a hacer oigan cómo se escucha la naturaleza a los pájaros bien bonito se escucha los pajaritos se escuchan hermoso ahí vaya jarilla miren ella tiene que caminar así va a caminar de 5 a 8 millas porque este mes no fue a caminar en su entrenamiento en la base a donde se la llevan eso ahora tenía anoche le mandaron un mensaje que tenía que venir a caminar eso ahí va ahí va ya caminando y nosotros nos vinimos a acompañarla claro que no vamos a ir a su ritmo pero y yo me traje mi agua miren un frasco de agua pero miren qué bonito se ve todo aquí vean que aquí es para eso para caminar así en medio de la naturaleza donde nadie te molesta nomás los pájaros se escuchan se escuchan tan bonito miren y nos trajimos al solo a las chiquis no porque las chiquis no mira oyen eso no sé si se alcanza a oír pero se oyen de muchos pájaros a las chiquis no nos la trajimos porque como ya está bien viejita no 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 la hace para caminar acá ella pero miren aquí vamos a brincar este palo se atravesó yo creo que con el agua o algo vamos a darle como en México está chido miren bien bonito pues sí como ya les estaba platicando yajari tiene que ir a entrenamiento porque yajari ya sirvió en el army yajari es mi hija más mayor más que ella casi no le gusta salir en la cama pero ella sirvió en el army por cuatro años activa estuvo en el estado de Massachusetts terminó y ahora se re inscribió en las reservas está en reserva y tiene que estar yendo a entrenamiento cada mes cada fin de mes o principio del mes ella tiene que estar siguiendo a entrenar y dice que caminan cincuenta a mí no ocho millas en uno de los entrenamientos como con cincuenta libras o sesenta libras de peso por eso ella lleva esa mochila porque ya la adentro lleva pesas pesas de verdad las tiene que ir cargando son eso es el por lo que nos vinimos se iba a venir ella sola pero le dije no nosotros vamos contigo como sea yo no trabajé Ernesto no trabajó nos levantamos y nos vinimos pero sí aquí se ve sirve de que aprovechamos estos hermosos paisajes por acá y también para la semana que entra les tengo una sorpresa pero sorpresota estén al pendiente porque ya les voy a estar subiendo videos ahí yo voy a estar trabajando muchísimo porque acuérdense que yo trabajo en Amazon pero en la semana que las dos próximas semanas vienen bien 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 ocupadas porque es Amazon Prime es como ofertas de Amazon y la gente ordena demasiado esos días entonces nosotros vamos a tener demasiado trabajo pero este tengo una sorpresa que para mí es algo súper 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 emocionante estoy súper súper feliz y se los voy a contar la semana que viene que es la sorpresa Good morning Good morning Good morning aquí hay gente caminando también entonces aquí estamos miren hay un camino por allá no sé si lo ven déjenme le bajo más al zoom a ver ahí está pero ya Harry y Ernesto decidieron irse por este lado vamos a ir acá caminar cinco millas con ella yo camino en mi trabajo diario camino entre miren está bien mojado ay ya anda un mosco me anda chillando junto a la orilla al oído en mi trabajo yo camino a veces camino de siete a ocho millas creo o doce millas por día eso es lo que yo camino en el trabajo camino hasta doce mil pies doce mil pasos algo así por día son como hoy no iba a trabajar pues ya me vine a caminar otra vez con ya Harry otro tanto y también me daba miedo que se pierda ya Harry aunque ella ya está entrenada para andar en todo esto pero uno de mamá ya saben siempre ahí con el pendiente y yo dije no me voy con ella así es de que nos levantamos Ernesto y yo y nos vinimos con ella desde las siete de la mañana ahorita son ya las ocho creo pero aquí andamos ya caminando miren no sé si ven pero allá de allá de allá de allá de allá de allá de allá se ve como un río ay me fui para abajo desde yo creo que ahorita vamos a llegar allí es el río el río Ayua que pasa por acá se me hace se ve bien bonito a ver vamos a ver a ver si llegamos hasta allá también estaba viendo muchas como bolitas no sé de qué árbol son ahorita las voy a checar a ver qué tal pero sí está suave aquí miren aquí venimos llegando y ahí se ve el agua es un río inmenso inmenso se ve wow qué hermoso se ve bien bonito allá vaya allá Jari y Ernesto adelante de mí como yo me quedo grabando me quedo atrás y luego aparte traigo este galonzón de agua con hielos está bien pesado pero pero aquí voy se oye como una lancha o algo allá abajo qué bonito se ve bien bonito a ver vamos a ver bien bonito se ve aquí allá está Ernesto se ponen a esperarme que porque les da miedo dejarme sola le digo que no me pasa nada pero no creo que vamos a alcanzar a ir ya se regresaron mira qué bonito se ve el río ¿verdad? ya Ernesto me ayudó con el agua ahí va esa está pesada pero vamos a ver el río como les decía miren se ve inmenso inmenso este río es que aquí ha llovido demasiado y aparte este río es bien grande es pero grandote grandote ahorita se los enseño ¿verdad? miren cómo se ve ahorita ya Jari colgándose tiene por colgarse de las manos vean qué bonito está hasta una silla aquí miren hasta una silla voy a bajar poquito aquí para abajo ¿ok? hay un caminito aquí para ver miren aquí está una banca para que te sientes a descansar un ratito pero es que vean el río cómo está de grandisísimo wow aquí nomás les voy a hacer unas tomas para enseñarles aquí abajito porque sí nomás hasta aquí puede llegar uno yo creo vean más oh my gosh vean eso es inmenso precioso a ver hasta aquí en orilla no me puedo hacer más allá porque miren ahí está ya el precipicio aquí aquí se baja allá para abajo se ve bien hundo 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 miren vean eso es mucha la agua mucha 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 agua mucha 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 está hermoso hermoso miren allí está otro para hacer ejercicio donde vas en la caminata puedes ir haciendo ejercicio miren ven qué chido puedes caminar hacer ejercicio pero mi hija trae mucho peso en esa mochila pobrecita pero tiene que caminar ahí y en fin uno de padre aquí apoyando apoyando siempre apoyamos nuestros hijos así somos los papás otra cosita apoyando ahí dice world trail oh miren es para hacer el ejercicio así cada cierto tiempo puedes ir haciendo ejercicio ahí está y el río a este lado pues ya venimos apenas hemos caminado media milla imagínense de ocho millas ay no sé si voy a alcanzar a hacer todo de un jalón porque lo que yo camino yo lo camino en diez horas pero ahorita yo no sé y no sé tampoco si nos vamos a perder cómo regresar a la truca yo no sé pero vamos a ver aquí está otro para hacer ejercicio miren y ahí te explica cómo miren aquí está aquí está otro para hacer ejercicio también y miren el arbolote que se cayó allí llega hasta allá abajo y este se usa para como para hacer estiramientos ah no y para brincar miren aquí tenemos que cruzar un arroyito que llega allá al grande oh es un saltito miren ahí va Ernesto cruzando con el suelo cómo no lo has de que tomar agua al suelo aquí miren se oye bien bonito el agua miren viene de allá arriba por ahí oigo otro chorro de agua y aquí está miren un puentecito miren vean y allá se oye algo de agua a ver si lo alcanzan a oír allá está bien fuerte el agüita ay se me antoja mojarme ya vengo sudando miren ay qué precioso qué cosas tan hermosas ha hecho Dios miren ese árbol está de tanta humedad ya está bien verde miren se cayó y se puso súper verde miren aquí también qué bonito está es un puente saso miren nomás es un puente en medio de esa naturaleza hermosa y el río allá abajo miren nomás lo bonito que se ve aquí el río se ve inmenso 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 miren nomás allá de aquel lado se ve una mansión déjenme ver si puedo enseñárselas miren aquí a la orilla de este inmenso río vean nomás lo bonito que se ve precioso una paz increíble se siente bien no sé si alcanzan a ver pero ahí está un supilote miren a la peor orilla del río oh my gosh miren de aquí podemos apreciar mejor este río tiene una mejor vista y se los quiero enseñar vean nomás vean 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 ay aquí está el precipicio ya miren ahí ya se ve uno para abajo y ahí está todo el río no me digan que esto no es una cosa hermosísima que creó Dios porque esto es natural todo 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 es natural y por supuesto mi príncipe azul ahí bien sudado ya también aquí estamos ¿dónde estamos ya haría y acá dejamos la troca hay mapas para que no se pierda uno así es de que aquí seguimos ahí voy ahí van la lanchas miren la lanchas la lanchas ¿Dónde? Sí, muy relajante. Sí, muy relajante. Y no se cayeron. Sí, muy relajante. 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 necesito investigar el nombre si lo investigo pues ahí se los dejo como se llama este lago pero es aquí en ayahuas corbill iowa city algo así por aquí en esta área de acá estamos está bien bonito la verdad bien bonito nomás que pues sí ya ando bien cansadita pero aquí andamos disfrutando de la naturaleza así respirando aire puro limpio bien bien rico bien estamos listos para ir a comer algo y luego ya irnos a la casa a dar una recogida porque acuérdense que la semana que entra tenemos una sorpresa yo les voy a decir la semana que entra va a estar interesante miren el sol lo que bonito camine camine mi niño anda apenas ya con el calor pero aquí andamos aquí está algo diferente de a ver qué dice uno pero aquí también te puedes sentarme y aquí está el mapa donde podemos seguir que dice dónde estamos a ver dice que estamos miren aquí dice donde esté este huequito es que ahí vamos a estar quiere decir que estamos aquí ahora para llegar al parqueadero tenemos que caminar toda esta parte de aquí y aquí es donde dejamos la troca estamos como yo con todos mías pero ya fuimos hasta por acá no sé dónde no sé la verdad pero anduvimos muy por acá son ahí vamos ya me dejaron cómo se ve cómo corre el arroyo es por el medio del camino pero miren ahí va el arroyito todo esto cuando llueve corre en estas florecitas miren qué rico huele en él y hay muchos aquí mira hay muchas ahí ya caminamos cuatro millas ya estamos casi por llegar al parqueadero ya hemos caminado más de cuatro millas así ya venimos bien cansados y bien sudados pero ya menos lo hacemos logramos la meta miren ya venimos llegando al al parqueadero donde salimos ahorita después de cuatro y cachito millas pero ya gracias a dios ya estamos 6 a ver espérate que hicimos salimos ahí aquí como acá y aquí aquí todo por acá aquí y luego de aquí nos regresamos pero es cuando regresamos nos fuimos por acá si no tiene para limpiar los pies para cuando ya vas a llegar y que estás lleno de lodo pues puedes limpiar tus pies también aquí para que si traes porque hay áreas que tienen mucho lodo entonces y si miren mis tenis como están de sucios los limpias ahí y luego ya sigues el parqueadero está allá y les quiero enseñar lo que ya harí trae adentro de su mochila para poder hacer peso adentro de la mochila porque ya tiene que cargar se me hace que son de 30 a 40 libras miren ahí está ya harian me va a enseñar lo que trae adentro de su mochila para poder agarrar peso echó todo eso echó guayas no haya va a que echar para completar el peso miren esta cuánto 20 libras esa pesa una y trae una pesa de 20 libras